El empoderamiento, te voy a comentar algo, a mí me molestaba esa palabra. ¿Empoderamiento? Empoderamiento. Hasta que hice conciencia y dije, no un empoderamiento que ofenda, no un empoderamiento que minimice al hombre, no un empoderamiento en el que te sientas chingona, no. Es, adquiere el poder para dominarte a ti como mujer. Dominarte la mente para que sepas lo que vales y que vivas el amor propio como se tiene que vivir. En el momento en que tú te empoderes, te llenes de ese poder que te permita reconocer el amor que tienes dentro de ti y lo das a los demás, el amor vuelve a ti. En todos los aspectos, en el trabajo, con los amigos, con la familia, de pareja, etc. Entonces, ese empoderamiento, cuando yo ya fui consciente, es un cambio radical de pensamiento y vas... Yo tengo una frase personalmente, personal, perdón, y digo, siempre estamos a un pensamiento de cambiar la vida. Claro. Siempre. Un pensamiento dura 15 segundos. Yo decido si voy a pensar de que, ay, es que me va a ir mal. Te va a ir mal. Pero ¿qué tal que te va bien? ¿Qué tal que sí funciona? Aviéntate. No pasa nada. ¿Tienes miedo? Hazlo con miedo. Entonces, ese empoderamiento de llenarte de amor propio y hacer las cosas que tú quieres hacer. Trabajo, escuela, hijos, casa. De verdad, las cosas te van a salir bonitas por sí solas. Porque reconoces el poder que tienes para hacerlo. Las ganas que tienes para hacerlo y, sobre todo, la retribución de parte de la vida cuando haces las cosas con el corazón. Eso es muy importante. Es ese empoderamiento. No el mal concebido de, aquí yo las puedo todas. No, mamacita, espérate. O sea, no. Los pies en la tierra. No es para sentirte. No eres más que nadie. Nadie somos más que nadie. Todos somos iguales. Pero sí, ese empoderamiento de reconocerte a ti como que puedes hacer lo que tú quieras hacer. Y eso viene de mi papá, porque un día nos sentamos y le digo, pa, y si yo quiero ser astronauta, y voltea y me dice, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Y yo, no te lo estoy diciendo de broma, porque yo ya sabía que iba a entrar a FIME. No te lo estoy diciendo de broma, me dice yo tampoco. Tú puedes ser lo que tú quieras ser. Le tienes que echar ganas. Nadie dice que es fácil. Pero ser lo que tú quieras ser. Ok. Fui porrista de tigres. Excelente, ¿no? Qué padre, qué padre, qué padre, qué padre.